¡Míralo! 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 Te pones feliz, te pones feliz. ¡Pam pam 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 pam! Estoy flaco, entonces cuando uno está flaco puedo hacer tantas cosas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de... ¡De Canos! ¡Qué lindo le sonó! A las hurracas parlanchinas. ¿Cómo está Alejandro? ¿Cómo está Rígido? Muy bien, muy bien. Te ves precioso. Viejo, yo no me veo, yo no soy nada al lado de la invitada que tenemos hoy. Sí señor. Sí, se merecen. Demosle un tremendo aplauso porque ha sido parte de la historia de nuestro programa. ¡Estupenda Regia! ¡La mejor bailarina brasileña de la historia! ¡Sí, sí, sí! ¡Vivi Rodríguez! ¡Ey! 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 ¡Para Dios mí! Como siempre diciendo lo mismo a todas. Bueno, se le dije a la Cata de Palazzo. No, no. ¿Cómo estás Vivi? Bien, súper bien, gracias a Dios. ¿Vienes de carpetita a TV? Vengo, vengo con secretos. ¡Oh! ¡Qué peligroso! ¡Maletitas! ¿Cuántos van a caer hoy día Vivi? ¡Yo seré el primero! Por preguntar acá. ¡No me hagas daño! Oye, qué rico tenerte acá. ¿Qué te parece la escenografía Alejandro? Es que eso es lo que quería decir. Esto es maravilloso. Esto es un programa que no tiene nada que envidiarle a TV Más. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada de ese programa! Es cierto. De hecho, mira, mira, mira lo que sea ahí. Alejandro Arriagaba, animador. ¡Mira! 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 ¡Mira el que viene! ¡Mira el que viene! ¡Mira el que viene! ¡Mira! ¡Ahí dice José Miguel Viñuela, animador! ¡Todo en la misma categoría! ¡No! ¡No! ¡Ahí va a pasar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! 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 ¡Animador! ¡No eres cantante! ¡No! ¡Pero si este buen era! ¡Co animador! ¡Co animador! ¡¿Quién le gusta animador?! ¡Oye! ¡Arreglen el que se! ¡Estás como Jean Philippe! ¡A ver! ¡Vivy Rodríguez! ¡Animadora! ¡Vivy Rodríguez! ¡A ver qué dice! ¡Vivy Rodríguez! ¡Vivy Rodríguez! ¡Bailarina y ex chica Mecano! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué te parece? Así son los que se en este programa, Vivy. ¡Maravilloso! Oye, uno le puede poner cualquier cosa allá. Pero viejo, ¿por qué no te inventas y uno que diga, oye, 53 puntos, tenemos este momento. ¡Revivimos ese momento! Sí. Oye, ¿qué año llegaste tú? ¿Qué año llegaste tú hoy día Mecano? ¡2002! ¡2002! Yo me acuerdo. El 15 de febrero, bueno a Chile eso. A Chile. El 15 de febrero de 2002. ¿Y por qué Alejandro se acuerda de eso? ¿Sabes por qué? Un día después del Día del Amor. Un día después del Día del Amor. ¿14 de febrero? Por eso se acordó. ¡Claro! Bueno. Nosotros entramos y a los 11 días... ¿Cuánto? Entró Porto Seguro. ¿A los 11? Ah, sí. Ah, primero fue café con leche. Eso yo no sabía. ¿Cómo no? No, sabía que estaba en ustedes, pero no antes. Siempre primero la mala noticia y después la buena noticia. A Chile pasa eso. Primero las malas noticias y después la buena noticia. O sea... Siempre primero. El Ecuador del Dante estaba probando. Y dijo... Ah, probé con esto, güey. Con estos perritos. Y después dijo... O sea, hay que hablar. O sea, hay que hablar. Sí, pues. Sí, me acuerdo perfecto. Y eso tú... Me acuerdo, bueno, tú llegaste también a vivir todos en la misma casa. Sí. ¿Con quién hablábamos la otra vez que nos contaba lo mismo? Ah, con Tiago. Tiago. Con Tiago, Fabricio, tú... Sí. Inyo... Y la Cherry y la Fran. Y la Fran. Sí. Todos viviendo en esa casa en Kennedy, ¿no? O sea, llegamos a Riñaca. Primero vivimos en Riñaca porque llegamos directamente... ¿En el Niláue? Directo. No, no. No vivíamos ahí. El programa se hacía ahí. Le arrendaron una casa en Riñaca. Una casa. Estuvimos un mes... La Fernanda, ¿no? La Fernanda. Qué ganas de que me hubiese pasado una cosa así. De que me llevaran a Brasil. Con pura chiquilla estupenda. Tenís que vivir en esta casa. Los cinco solos. Y hay dos piezas. Ustedes habrían dicho... Yo creo que me toca con Fabricio Conteano. Yo creo que el camarote de arriba. Me voy a dormir de lado. ¿Y ustedes no se conocían? No. O sea, yo no conocía a Fabricio solamente. ¿Quién? ¿Quién? A Fabricio. ¡Pero lo conociste! Hay que ser tonto. Hay que ser tonto. ¿Cómo olvidarlo? No sean idiotas. No sean idiotas. No sean idiotas. No sean idiotas. Ese tipo de chistes de verdad... No, no, no. Evoluciona. En este programa va. Rige a evoluciona. Evoluciona. En otros tiempos. Estamos en otros tiempos. Estamos fundando. Esta es la vida de decanos. De decanos. Evoluciona, evoluciona. Entonces, no lo conociste. Entonces, conociste a Fabricio y ya el otro día está ahí pololeando. No. Pero qué tonto. No, me estoy lenciando. No, no, no. Pero con Cherry, con la Fran y con Indy, yo había trabajado en Brasil. Sí. Eso me acordaba que se conocían de allá. Porque ustedes bailaban en un grupo allá. La Cherry. Sí. Bueno, se conocían porque hacían eventos. Exactamente. Hacíamos eventos. Todos se conocían, Fran, ¿no? O sea... Vivi. Todos se conocían. O sea... De alguna manera se casaban. Exactamente. La Cherry conocía a Fabricio. Yo, Indy y la Fran y la Cherry nos conocíamos. O sea, la Cherry era la única que conocía a todos. ¿Puede hacer una pregunta, tío José? Usted no pregunte. Háganla. ¿Jueves animador? Tío José. ¿Ya se llamaban Puerto Seguro? No. No. ¿Cómo se llamaban allá en Brasil? No había nombre porque ese grupo fue conformado para venir a Chile. El Guatón Hernández le puso así. Exactamente. Alex. Y ustedes les dijeron... Porque esto es la polémica, la polémica. Les dijeron en un minuto a Che Bahía dejó Mecano. Se fue a la competencia. Ustedes venían con esa presión. O sea, lo que pasa es que nosotros no sabíamos quién era Che Bahía. No sabían nada. Entonces en Brasil fue entretenido porque nos mandaron todo de a Che Bahía. Tenían revistas, los albums, un montón de cosas. Y era como, bueno, ustedes vienen a reemplazar a esos chicos. Sí. O sea, en el programa. Y tú dijiste... ¡Ah, está fácil! ¡Ah, démosle nomás! ¡Ah, démosle nomás! ¡Ah, démosle nomás! No, pero era como, ¡ay, qué entretenido! Pero vinimos así como, no teníamos ninguna pretensión, expectativa, de nada. De nada. Por eso fue tan entretenido la anécdota de que llegamos un jueves, partimos en Mecano el lunes y el martes éramos famosos. Fue como muy rápido. Pero sabéis que yo, bueno, lo habíamos hablado con ustedes, chiquillos, que lo impresionante que fue porque nosotros todos estábamos así. Decíamos, se fue a Che Bahía, ¿qué vamos a hacer? Claro. Llega a Puerto Seguro y nunca se notó esa ventana, no hubo una caída, al contrario. Fue mejor. Empezaron a enganchar mucho más también. Y una de las cosas que yo creo que fue el guatón, el visionario, yo admiró el guatón. ¿Quién es el guatón visionario? Guatón Hernández. ¿Se puede decir guatón? No le dices guatón visionario aquí como cualquier cosa. Sí, como cualquier cosa. Es que el guatón Hernández. ¡Donale! 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 Lo que pasa es que Alex Hernández, ese año fue... El guatón visionario. El guatón visionario. ¡El guatón visionario! ¡Háblemos de guatón! Hablamos de DJ Amiguito. DJ Amiguito. Él sacó el programa por primera vez del estudio de Santiago y lo llevó a Viña. A Viña. Ese fue el primer año. Exacto. Nosotros entramos en Viña como una apuesta. Fue el primer año en Viña también. Ahí fue en Milagüe. Eso no sabía. Tú conoces bien ese hotel. Sobre todo en la parte de abajo del hotel. Muy bien. Muy bien. Tú lo conoces bien. Piezas por piezas. Es que yo dormía en las piezas de abajo. La que quedaba como abajo de la piscina. Había una primera línea ahí. Sí, sí, sí. Estábamos los que salieron en partida, pero el equipo mecano pasó a ser de diez rostros, pasó a tener cincuenta. Cincuenta. Entonces el hotel, claro. Llegó un minuto en que a ti te dijeron, oye, voy a dormir con la... Con, no sé. Con... Compartir el grupo entero. Sí. Compartir. Nosotros dormíamos de a tres. Pero es verdad que había dos camas en la pieza de usted para dormir todos los cafés con leche. No, no. Ya que dormía del suelo. O sea, mira... Yo nunca quedé a dormir en el hotel. En Nilaue. ¿Nunca? Ninguna vez. Tú solamente en la casa... No. Ninguna vez. Ni un verano, ni un verano. Ningún verano. ¿Por qué no? Es que estuvimos solo un año porque el tiempo que estuve con Fabricio en Mecano fue corto. Sí. Fue corto. Para nosotros parecía eterno, pero no... Para nosotros fue una eternidad. Un tiempo largo. Uy, cómo olvidarse. No, porque... Pero fueron como seis meses. Sí. Siete meses. Entonces fue solo el primer verano. Sí, no fueron, no fueron. Y el año siguiente, ¿qué pasó? Ya sabía. Allá no estábamos. Ya no estábamos. Tienes razón. Año 2004 no fue en Nilaue. Nos quedábamos en Nilaue, pero se hacían salinas. Tenís toda la razón. Exactamente. Y ahí no estaba ni Puerto Seguro ni H. Bahía. No, pero ahí yo estaba. Pero dormíamos en Nilaue. Pero el programa nos hacía de ahí. Eso. Tomábamos una micro hacia las salinas. Pero la Vivi no se quedaba ahí. Sí. Sí. El segundo año. Vivi, tú el segundo año te arrendabas ahí una casa. Yo creo que arrendé algo o no sé. Pero con Fabricio. Porque ya estabas ahí separada. Es que ahí hay una historia muy buena. No, no, no. No, 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 no. Es que espérate. Yo me acuerdo que yo una vez organizé un festival. O sea, no organizé. Animé un festival. Que era el festival de Hijuelas. Y yo animaba. Entonces yo hablaba con el alcalde y todo. Y el alcalde me dice. Oye, ¿podés traer tú a los bachévas ahí? Habla con ellos y ya. O sea, a Puerto Seguro. Sí, yo hablo con ellos. Y de repente. Todo listo. Se cierra el contrato con Puerto Seguro. Y viene la separación, compadre, del grupo. Oh. Y ustedes tenían compromisos todavía. Firmados. Sí, 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 sí. Yo le digo a Fabricio. Por favor, weón. Te pido de verdad. De rodilla. De corazón. Que lleguís. Porque si no el alcalde me da. Escúchame. El alcalde me amenazó en esa oportunidad. Con meterme una demanda. Así que ustedes no llegaban. Porque había salido en todos los medios que se habían separado. Yo, compadre, animando. Dice. Hola, amigos de Hijuela. ¿Cómo está? Y me revisaba. Me miraba al espejo. Porque estaba. ¿Tú sabes cómo es el gentilicio de la gente que viene en Hijuela? ¿Cómo es? Hijuelano. Hijuelano. Pasaste a ser un hijo ilustre. Un hijo ilustre. Entonces estaban todos los hijuelanos. Y tú, sobre todo. Y mira lo profesionales que fueron ustedes. Impresionante. Llega. Bueno, llegó Inyo con la Fran y con la Cherry. Llegaron una camioneta. Y llegó la Vivi con Fabricio en otra. Por distintos lugares. Se bajan. Se suben arriba del escenario. Y bailan, compadre. Como si hubiesen estado juntos toda la vida. Son muy profesionales. De un nivel. Eso nunca se me va a olvidar. No sé si te acordáis. No, mi amor. No te acordás. Oye, la anécdota larga. Gracias a mí. Espera, espera, espera. No, lo que pasa es que con el quiebre, el quiebre fue como largo. Fue largo. O sea, hubieron varios conflictos hasta que reventó. Es que con Fabricio, con Fabricio todo esto. Entonces, no. Bueno, se hacía todo largo. Es que con Fabricio todo esto. Yo no me acuerdo en qué momento habrá sido eso. Pero ustedes hicieron... Muchas veces les tocó hacer eventos comprometidos. Sí, sí, sí. Donde ya no había nada. No había nada. Era pelúo eso. Era pelúo. Era una... Yo dije, nunca más me meto a hacer el... Ay, ¿cachaba cuando dicen el... El que une las puntas. El que une las puntas. Oye, no, yo te consigo esto, sí. Y yo estaba ahí, al medio. Era el productor en ese minuto. ¿Estás ahí cortando tu colina? No, no. Yo lo hice por amor a la... Dí la verdad. ¿Cuánto cortaste? Yo quería que estos chiquillos... Dí la verdad, hijo de lano. Hijo de lano, hijo de lano. Hijo de lano. Hijo de lano. Hijo de lano, te dije yo. No, pero yo estaba preocupado. No es que Fabricio y Vivi se habían independizado. Tenían que volver a emprender. No era fácil. Claro. Por la economía de ellos estaba preocupado. Oye, Vivi. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Te gustó el programa El Tiro? ¿Qué pensaste todos? Sí. Por ejemplo, cuando los conociste. No, este no estaba. No, Rijo no estaba. Rijo entró después. Yo llegué después. ¿Cuánto rato después llegaste tú? Como en octubre, ¿no? Llegué en el 2010 cuando ya no estaba al aire. ¿Con Kaminsky? No, yo llegué en el 2003 con Amores Urbanos. Amores Urbanos. Yo llegué justo y ese año, una anécdota muy triste que pasé, porque fue muy triste, cuando Café con Leche se paró al aire. ¿Se separó ahí? A votación. Quién se quedaba y quién no. Ah. ¿Eso lo hicieron de verdad? Sí, de verdad. Yo ya no estaba ahí. ¿En serio? Yo no estaba ahí. Sí, estaba ahí, güey. Si tú te fuiste el 2004, tú te fuiste para el 2005 y ya no estaba ahí. No. En el 2004 sí estabas. No, no, no. No porque yo volví en el 2004 y ya era Javier. Ya era Javier. Pero tú estabas ahí porque nos fuimos a Salina contigo. Es que hicimos la transición para que llegara a Olivares. Te fuiste como en octubre del 2004. Sí, sí. No, pero ese verano y el 2003 salió Amores Urbanos. Y yo iba a cantar solamente la novela. Pero me tocó ese año que entraban y estaba Cherry en ese tiempo, pero ya no estaba la vida. Tenía razón que hubo una votación. Y hubo una votación al aire. Ahí te quedaste tú, Bianchi y Luciano, ¿no? Y Luciano. Y se fue Salvador y Luis por votación. Que para mí eran fundamentales. Los más yo tenía. Eran los más yo tenía. Eran los más yo tenía. Sí. Súper prendido. Y después... Fue justo esa votación. Sí. Fue el creativo, ¿ah? Fue el creativo que nos tiró de votación. ¿A quién te le ocurrió esa votación? Mi maldad más grande. Eso fue una maldad porque era una votación como la del estilo de rojo. Sí. De hecho, fue una copia. Una copia rojo. Ah, claro. Se tenían que poner atrás del compañero que apoyaban que se quedaran o por votación de mensaje de texto. Sí. Oh, qué fuerte. Ay, no me acordaba de eso. Qué manera de comer pasa tú. Y ese día, ese año, ya no estaba... Adentro un pan. Adentro un pan. Adentro un pan. Adentro un pan. Un pan de pasa. Un pasapán. No. Yo fui a la reunión y los echaron a todos. ¿En serio? A todos. Echaron a la Cherry. Oh, qué terrible. A todos. Y estaba yo ahí y tú entrabas y estaba la Victoria Cabrera con Alex. Y sabías si te ibas o te quedabas. Pero tú no estabas en esa reunión porque tú animabas. No, porque no te podían echar. Pero yo me fui un poquito después. Pero te fuiste mucho después. No, me fui un poco. No te quieres recordar ese verano que te fui a buscar a la casa. Yo partí en enero del 2005. Yo el 2004 me fui. Y enero del 2005 ya estaba en el matinal. Claro, pero el 2004 estaba. Así es. Pero no me acuerdo tanto de eso. No me acuerdo porque no veía la interna los... Claro. Tú eras el animador. No te preocupabas de nosotros. No. No estabas ni ahí. No te interesabas. No te preocupabas del pueblo. No te interesabas. No, yo igual estaba preocupado. No supe. Yo realmente le decía, oye. Mira, yo iba a hablar con Alex y le decía a Alex. Puta, Sergio me tiene así, cabrón. Que es todo injusto. Que nunca los valores. Alex. Yo sigo. Después llegaba Ronnie. Me quieren sacar porque resulta que ya no funciono. Me decía Ronnie. Estoy bailando más o menos. Ya no funciono. Me decía. Y le dije, Ronnie, no te trateas así. Pero por qué es gesto técnico. Después puse una panadería. Dobladita. Eso es todo. Qué de weón. No sean idiotas. Panadería Ronnie Dance. Oye, se le pegan los dichos acá. No sean idiotas. Panadería Ronnie Dance. Panadería Ronnie Dance. Dobladita Ronnie Dance. Dobladita y nada más. Oye, Vivi, quería. La Vivi trajo un maletín hoy día. Oye, espérate. Vamos a revisar testimonios de ayer. ¿Qué quiere decir? Y para complementar lo que dijo, que cuando sacaron a Luis y a Salvador, después a Maluco lo echaron al aire también. Sí. Cuando, Alex, cuando el Maluco, perdón. Porque agarró un manager aparte. No, lo que pasa es que Maluco empezó a usar, a hacer eventos con el nombre de Mecano. Y teníamos prohibido usar el nombre de Mecano. Me acuerdo perfecto. Entonces, un día, Maluco igual hizo el evento, igual se salió con la suya. Qué raro que no le importara nada. Por qué. Entonces viene el cuatón y le dice, fuera del estudio. Y Luciano así, jajaja, está vivo Maluco. Y nadie se reía. Y todos nosotros así como, retando. Te están echando. Están retando brígidos. Fuera del estudio. Y Luciano así. ¡Fuera! ¡Fuera! Igual que Don Ramón. ¡Fuera! Pero varias veces. Y salió así como riéndose. Y nunca más volvió. Ah, esa fue. Oye, pero eso es como la historia de la vecindad del chavo. ¿Qué fue? Oye, pero la vecindad la despedía. Mira, ¿sabes qué? Nosotros el próximo jueves, digamos. Yo me acuerdo por qué. Vamos a tener, no sé si uno o dos jueves, vamos a tener de invitado a Maluco. Y le vamos a preguntar eso. Exactamente. Pablo, entonces si salía fue así. Qué inteligente. ¿Te acuerdas? Qué maluco. Qué maluco. Tenía un manager, aparte de ustedes, que no lo dejaba decir. Está vivo, Maluco. No. Yo sí me acuerdo. Perdóname, pero ¿qué fue eso? Está en Gil. En serio, porque las cuerdas se le dañaban cuando decía... ¡Está vivo, Maluco! Entonces no lo podía decir. Se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar en dos semanas más. Si es que llega. Está muerto, Maluco. Vamos. Ya, ahora sí. Vamos con... Saluda a Ronnie. Saluda a Ronnie y la dobladita. Oye, Ronnie. ¿Vieron a Ronnie a todo esto? Ronnie Dance salió en el estadio de New Jersey, cuando Chile va a jugar con Argentina. Era Paul McCartney, hombre. No. Sale Ronnie, que todo el mundo no sabía dónde estaba. Lo daban ya porque en paz descanse. Y aparece Ronnie a hacer una foto. Ronnie Dance en Nueva York. En New York. Pero de Real Ronnie. De Real Ronnie Dance. Sí, de Real Ronnie Dance. Ahora salió así. La gente pensaba que era una foto. No, el guan se estaba moviendo, pero era tan tieso que la gente no va a hacer. Era un maniquí. Duerme con los ojos abiertos. Estaba así, estaba así. Era un maniquí. Yo pensé que era un Ronnie chino. Era una versión de Chinatown. Chinatown. Oye, Vivi, nosotros a todos los invitados les pedimos siempre que traigan recuerdos. ¿Viste? Por favor, pasamos a revisar. Muy ordenado. No, mira. Lo que pasa es que tampoco vamos a ver todo. Maletitas. Pero mira cuánto tengo, ¿ah? Tengo otra cosa. ¿Quién te hacía esos recortes? ¿Tú misma? No. Lo que pasa es que tengo una cosa en Brasil. No, no. Es solo tenía como un... Una carpeta guardada. Una carpeta con cosas que uno guarda. Pero, por ejemplo, hay revistas que saqué la portada nomás porque no era como gastar rotos. Hay un montón de cosas para reducir. Pero, por ejemplo... Pero mira, déjame mostrar eso. Eso es antes mecano. A ver, a ver, a ver. Ustedes sabían porque la Pops llegó a reemplazarme. Sí, po. ¿Cierto? Sí, po. ¿Ustedes sabían que yo trabajé con la Pops en Brasil? No. Listo. Primera anécdota que me entero que no me hayan enterado en mi puta vida. Sí, mira. Acá estoy yo y Pops. ¿Qué? Este es un flyer de un show muy interesante. Mira. Por favor, muéstralo, Alejandro. Muéstralo a la cámara. Acá. A la dos, a la dos. A ver. A ver si se puede. Hagamos un zoom. Hagamos un zoom a la cámara dos. Mira cómo se cierra esa cámara. Espectacular. Los secretos de la maleta de Vivi. Ay, pero me no seas la cara de Alejandro, por favor. Ahí, Alejandro, támate la cara. Eso. La rubiecita es la Pops. A ver, acércate más. A ver, acércate más. No hay más zoom. No hay más zoom. Los Simpsons. Alejandro, acércate con la foto. Anda para allá. A ver, permiso. ¿Me pongo de pie? Sí. Te cortaron la cabeza, pero ahí, acá. Ahí está. Voy acá arriba. A ver, a ver. A ver si se puede. Espérate que hay que enfocar. Ahí está. Ahí se nota bien. La rubia en la Pops. ¿Y los otros quiénes son, Vivi? No, son otros bailarines. Eso es un show. Voy acá, voy acá. A ver, a ver. Ahí sí. Ahí sí. Ah, ahí sí. Mira. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí se ve súper bien. Ahí está maluco, mira. Ahí está maluco. Ahí está. ¿Y bailaban las mismas canciones que acá? No, algunas sí, pero también con Paloma trabajábamos en un programa de tele. Trae la foto para ver. Ya. Éramos bailarinas en un programa de televisión. Perfecto. Y eso es un flyer de un show, ¿no? Que hicimos. Un flyer de un show. Otro día fue a mi casa a Paloma y le contré. Dime una cosa. El H en Brasil en esa época ya, porque para nosotros fue furor. En Brasil ya era como bien normal. Era muy... Claro. La Vivi y la Paloma rubia. Uy, pero ahí son... Son otros bailarines también. Sí, son otros bailarines. Vivi, pero te digo, ¿y la Cherry? No, no es la Cherry. No, ahora es la Cherry. Estuvo en parecida a la que está para allá. No. De cara, no. Esa se llama Berry. Berry. Oye... H, H. Tiempo, sacamos esa foto. Igual de haber sido fuerte sacarse esta foto, porque los brazucas están como así arriba de usted. Yo digo, tiene que haber sido fuerte eso, ¿no? Oye, ¿se parece a la Ariela aquí? Sí, H. Sí. A la Ariela Medeiros. Mírala. Sí, claro. El pop se parece a Ariela Medeiros ahí en su minuto. Claro. Claro. Es que, ¿sabes qué? En algún minuto, cuando se llamó el programa... Qué bonito. Yo no sé si era instrucción de Alex, pero le gustaba que algunas brasileiras estuvieran como más tiradas hacia el rubio. Sí. Pero no hacia el rubio de la naturaleza. Era como un rubio medio con piso, ¿cachai? Ya. Porque, bueno, la Fran era rubia. Sí. La Cherry. La Cherry también era rubia. También era rubia, sí. Muy rubia. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú, Alejandro, eras muy rubio. ¿Y para qué hablar de rígido? No, yo eras muy rubio. Pero ahora tú estás rubio. Yo sí, porque no estoy canoso. Es muy rubio. Especial Navidad. Te quedas bien así. Estoy canoso, pero me veo amarillo, ¿verdad? Te estáis lavando el pelo con manzanilla. Sí, camonilla. Camomila. Camomila. Está muy plato. Oye, la Che era tan potente allá en Brasil como lo fue acá o ya había pasado. Sí, es que la Che es un ritmo que en Brasil suena hasta hoy. Hasta hoy. Pero obviamente hoy día no es la misma musicalidad de antes, los sonidos y todo. Pero, claro, acá fue un boom como más concentrado, digamos, explosivo. Es que creo que acá nos despercudimos con la Che. Sí. ¿No? Como que nos desatamos. Porque acuérdate que cuando salió La Lambada la prohibieron en Chile. Sí, la prohibieron. Sí, la prohibieron. Este gallo tiene buenos datos, ¿ah? Buenos datos, sí. O sea, es que estáis súper, súper estudiosos. La Lambada la prohibieron. ¿Por qué? Porque era un baile muy erótico para el tiempo en Chile. Claro. En los años 90 no se podía bailar Lambada. Sí, po. Y la letra y el video, el video fue prohibido. Y después salió el baile de la botella que también lo prohibieron en Chile. Sí, po. De hecho, claro. Y luego vino Puerto Seguro y H. Bahía y rompieron con toda esa prohibición. Bueno, para la época... Cuéntanos la mandea. Súper bueno. Pero imagínate lo que fue para la época de la dictadura militar que... ¿Venir a la dictadura militar? Sí. Que no... Queen iba a venir a Chile y no pudo. Claro. Y tenía... Imagínate que hubiese sido Queen en Chile. Queen, con Freddie Mercury. Oh, qué maravilloso. Puta, habría sido un golazo. Y hubo varios grupos que entiendo que no pudieron venir tampoco en esa época. Oye, había unos que le hicieron pedir disculpas en el escenario, en Viña, ¿te acuerdas? Sí, po. Exactamente. Sí, era heavy esa época. Era heavy esa época. ¿Cómo se llamaba? Gans. Gans. No, no, no. No fue lo Gans. No, era otro. No vino Gans. Vino después, po. Sí, po. Ah, porque él usaba una falda. Una falda escocesa. Escocesa. Ah, claro. Pero el problema no era que usara la falda. Lo que pasa es que no se ponía calzoncillo. Claro. Ese era el problema. Andaba con la gaita al aire. Andaba con la gaita al aire. Andaba con la gaita al aire. La gaita al aire. Oye, no, pero había... Fabricio nunca ocupó una falda. Ahora la ocupa, po. Ahora la ocupa. Ahora la está ocupando con Tiago. Ocupa falda, Fabricio. Sí, po. En los eventos de Cano. ¿Verdad? La otra vez bailando dejó a dos niñas puertas. Se ponen como un... Baila del baile. Es que es como una... Es como una tenida de gladiador. Es una cosa así. Ah, ya. No, en serio. Oye, veamos más fotos. ¿Qué más? A ver. Eres muy ridículo. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque mi mamá me hacía esas carpetas. Me guardaba los recortes. Es verdad. Bueno, yo no tenía a mi mamá aquí. Sí. No, pero por eso... No, mira, guardé harta cosa. Yo creo que los posters eran como... A ver, a ver. Qué bueno. Mira. Puerto Seguro. Ah, póster doble. Mira, eso lo hizo mi mamá. Mira, hay una etiqueta. ¿En serio? Eso es cosa de mamá. Qué bueno. Cuídate del weón de atrás. Qué bueno. Mírala, Vivi. Anótense que... Acá viene... Zabaleta, mira. Jorge Zabaleta y Vivi. Te degrama mucho más. No te pierdas un poster de Vivi Rodríguez. Qué bien, mira. Junto a Zabaleta. Junto a Zabaleta. Eso los chiquillos pegaban en la pared de las habitaciones. Qué increíble. Oye, buena foto. Extraordinario. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, no. Eso... Vivi está igual. ¿Dónde la viste? Está bien. Soy mejor, tiene que decir. Ah. Está bien cambiado. Está mejor la Vivi. Está mejor. Está igual. Oye, eso lo encuentro chistoso. Porque era como una revista mostrando los petos de Vivi. Los petos de Vivi. Los petos de Vivi. Qué entretenido. Los petos de Vivi. Qué entretenido. ¿Y qué revista era? Esa es... ¿No era el programa? Sí. TV novela. TV novela. TV novela, sí. Ustedes salían mucho en TV novela. Sí. Nosotros, mira. Cuando despertábamos en la mañana, íbamos al kiosco a ver qué había salido en el día. Ah. Todos los días salían. Todos los días salían. Tiene que ser un fenómeno. Qué jevia. Era un fenómeno. Diario, revista, era como a ver qué salió hoy. Fuiste parte de ese fenómeno. Animaste ese fenómeno. Basuritos. Era la lámina de conexión. No, yo me acuerdo de haber visto el pool de la cuarta. Sí. Y salía ahí, salía Salvador. Salvador. Y nadie cansaba cómo terminarlo. Siempre salían los chiquillos de Puerto Seguro y una caluga chiquitita de nosotros, café con leche, se retira. Claro, claro. Como que no importaba. Pero entonces, yo tengo esos pedacitos guardados y siempre los veo a ustedes. Yo llevé la miletera. Diste pena. Diste pena. Oye, Vivi. Espérate. ¿Y eso qué es una agenda? Esos son como esos cuadernos. Libros de fans. Libros de fans, sí. Libros de fans, sí. Tú lo hiciste, Rigio. Yo tengo varios. Yo te hice eso. ¿Te lo han mandado? Yo le hice esa a la Vivi. A mí, yo tengo uno con la verdad de la Nicola Arani. Me mandó uno gigante, una carpeta gigante. Sí, eso. Voy a traer el próximo capítulo. Tengo en mi casa. Pero esto te he pedido, güey. Hay como 180 programas. Mira qué lindo. Veamos eso. ¿Cachai que hacían preguntas para que uno las respondiera? No, mira. Con la primera hoja. Con la respuesta tuya. Claro. Ahí dice que era la dueña del cuaderno. A ver. La dueña del cuaderno. Sticker, esquelas. Esquelas, stickers. Con olor. Antes habían esquelas con olor. ¿Te acuerdas cuando intercambiaban servilletas las chiquillas? Servilletas con olor. Pero eso era antes. Mira. No, no. ¿Dónde estaba el mago y las palomas? No, no, no. En el colegio cuando chico. En las palomas rosadas que se les caía. Si no eres tan menor que yo, güey. ¿Tú cuántos 3? 49 y tú. No, yo tengo 43. ¡Ay, qué menino! ¡Ay, qué menino! ¡Ay, qué menino! ¡Ay, qué menino de ella! 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 Mira. Nombre completo. Vamos, vamos. Vivian Feliciano Rodríguez. ¡Feliciano! 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 Cuando lo leen, por ejemplo, no sé, me llaman de alguna empresa acá. Hola, señor Feliciano. Siempre me llaman señor Feliciano. Creen que soy hombre. Es que en Brasil es común. ¡Feliciano! ¡Feliciano! Es común que tengáis un nombre de mujer con uno de hombre que para nosotros no sonaría como un nombre de hombre. Es que es un apellido, no es un nombre. ¡Ah, Vivian Feliciano Rodríguez! ¡Feliciano es apellido! ¡Tu primer apellido es Feliciano! ¡Exacto! ¡El apellido es de su mamá! ¡Exacto! Porque en Brasil es al revés. ¡Exactamente! Primero va el apellido de la mamá, luego el del papá. ¡Exacto! No, si tiene buenos datos. ¿Quién sabe todo? ¡Oye, yo lo hallaba más! ¡Estoy impresionada! Yo pensé que era más huevo. Yo también. Pero no es tanto. Seguro que me tiene impactado. Sí. Es una biblioteca viviente. Gracias. Muchas gracias. Está ahí con un CI, compadre, muy arriba. Siempre. Muy arriba. Debe ser los fly. Por eso me retiré 20 años. ¡Pude vivir! Muy bien, estoy impactado. Ya, fecha de nacimiento. 9 de noviembre del 81. Sí. Ya, muy bien. Ha tenido tu año. 42. 42. 42. Y muy bien tenido, mi hija. Ah, muy bien tenido. 42. ¿Cuántos niños tení? Dos niñas. ¿Parto natural? No, cesárea. Cesárea. Se mantiene increíble. Muy bien. Esa pregunta. Claro. Qué invasiva la pregunta. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque mi señora tuvo cuatro con parto natural. Mi señora. ¿Ya? Y para que ustedes sepan, soy ignorante. Te voy a bajar ahora de la categoría que te habías subido. No, porque la cesárea la dejo un poquito peor. Claro, cuando tenés parto natural, por lo general, las caderas de las mujeres se ensanchan y después cuesta mucho volver a la normalidad. ¿O no? Sí. Y con la cesárea, con la cesárea es más fácil poder volver a tu cuerpo. Pero el posoperatorio es muy largo la cesárea. El posoperatorio sí, pero el fondo sí, no sé. Pero yo siento que mis caderas se ancharon con el embarazo. Sí. Ah, puede ser. Vamos a analizar las caderas. A juzgar por lo que vemos nosotros, no. No sé, te vemos igual. Igual. Y la cesárea también creo que rompe el músculo. ¿Cuál? ¿Dominal? Sí. El músculo abdominal. Nunca has tenido así eso. En mi caso... Parece que a vos te han hecho varias cesáreas. Te rompieron el músculo. ¿Cuántas cesáreas te han vendido? El cesárea renal. Oye, el músculo abdominal ya. Ay, todo porque estáis flaco. Todo porque estáis flaco. Oye... Yo no, yo no. Vos estáis flaco. Yo te he hecho como si no hubiera tenido cesárea. Claro. Pero vos estáis muy flaco. No, pero es que lo mío es que yo parto natural. Sí, eso te digo. Si te digo muy bien. Ya, perdón. Es que mola vivir que es lo más importante. ¿Nombre de tus padres? Bueno, ahí está Don Decio de Camargo. Sí. Tengo dos mamás, qué sé yo. Sí. Que es... ¿Vas a leer todo? No, no, no. O sea, todo es importante. Pero lo más rápido. Mis hermanos. ¿Tienes hermanos Vinicius de Camargo? Vinicius. Qué buen nombre, como el del Real Madrid. Vinicius. ¿Has visto Vinicius del Real Madrid? No, no, veo fútbol. Es que Vinicius igual es como un nombre común. Vinicius está famoso a nivel mundial. Vinicius. Vinicius y Moraes. Vinicius. Ahí me cantaste. Vinicius y Moraes. Ay, qué rico me soy. Es la portuguesa. Oye. Es muy entretenido. Querido diario. ¿Rigio quiere leer? No, no. A ver qué dice, qué dice. Querido diario. Le dice. Hoy no quiero ir al programa. ¿Qué más dice de eso? Querido diario. Me voy a Brasil. Vuelvo pronto. Oh. Ah, ya. Dice por qué o no. Querido diario. Ah, no, espérate. El otro día. Querido diario. Tengo un tremendo dilema. Oh. Mira. Déjame ver. Déjame ver. Qué pelotudo. Qué pelotudo. Pelotudo pelotillo. Querido diario. Hoy vi algo. Lo dibujaré. Qué pelotudo diario. Voy a necesitar otro cuaderno. Continuará. Oye, que eso es ridículo. No es diario. No es diario. No es diario. No es diario. Mira qué linda nariz. Sí. Sí, sí. Alejandro. Ay, Dios. Qué lindo recuerdo. Qué bueno que lo plastificaste para que dure. No fui yo. O sea, la fans me lo regalamos ahora, años después. Qué bueno que la fans lo plastificó para que dure. Nunca te hicieron uno, Alejandro. Oye, Vivi. ¿Nunca tuviste uno? Tengo. Tengo. No, o sea, hasta los más feos teníamos. Sí. Los más feos teníamos. Ahora, hay que reconocer que en tu época también. No, usted. Mira, ninguno de ustedes dos se puede quejar. Sí. Los que harto que gozaron y disfrutaron en esa época. Sí, trabajamos harto, fíjate. Nosotros trabajamos mucho más que tú. No. Tú no llegas ni a la reunión de más. Yo a ti, después de lo que la otra vez, ¿te acuerdas de que hablamos? Sí. Es más, te haría un monumento al lado de la Virgen de San Cristóbal. Muchas gracias. Igual a ti. Pasemos para allá. Ya. Vamos a la Virgen de San Cristóbal. Mira, esa era la versión de Vivi. Oh, no, esa foto no se puede mostrar. ¿Cuál, cuál? Esa no. No, es que hay una que sale como en paños menores. ¿Verdad? Sí. Mira cómo han cambiado los tiempos de Vivi. Pero Vivi. Sí, ¿ah? De esta... Claro. ¿A esa? De esa... Han cambiado los tiempos, Vivi. Oye, mira qué lindos tus niños. Mis niños, sí. Qué linda foto. ¿Dónde es esa? Sí, hay muchas cosas. Déjame mostrarla. Ese de la revista, a ver. Qué bonito Vivi, me encanta. Mira, esta... Qué lindo. ¿Cuántos tienen de diferencia? Tienen tres años de diferencia. ¿Y son hombres? Dos niñas. Son dos niñas. Dos niñitas. Dos niñas, sí. Kali y Malie. Y yo las veo en Instagram cuando salen bailando, que sí. Sí. Así es como le ponen la música. Mira, ahí se ve. A ver. Qué linda. Ahí está. Ah, pero... Vi y vi. Sí, ahí está. Vi y vi. Vi y vi. Qué lindo. Oye, espérate, voy a saludar a Jokairo, pero creo que me contí cómo ha sido el cambio desde que fuiste mamá, porque es heavy. Sí, cambia totalmente. Es que a uno le cambia la vida, ¿no? Totalmente. Te da sentido a la vida, sí. Es otra historia. Bueno, les quiero hablar de Jokairo, mis queridos amigos. Ahí está. Por favor, señor director, muestren su primer plano a Jokairo. Mirá. Y hoy día les voy a hablar de esta maravilla, el poder del calor de Jokairo. Quiero contarles, queridos chiquillos, que les voy a hablar de la bolsa térmica de Jokairo. Esta bolsita térmica, ustedes la abren, la sacan del empaque, ¿ya? Y lo mejor de todo es que la empiezan a agitar. La agitan y simplemente empieza a generar calor. Y después se la guardan en el bolsillo de la chaqueta, en el bolsillo del pantalón, donde ustedes quieran, y empieza a generar calor. Calor por más de 20 horas. La bolsa térmica de Jokairo. Yo quiero hacer un desafío. ¿Quién de ustedes dos la quiere guardar? Alejandro. Métasela en el bolsillo de la chaqueta, Alejandro. ¿Ya la batiste? Ya la agité, ya la agité. A ver. Exacto. Ahí está. El poder del calor de Jokairo. ¿Por qué les cuento que esto es muy rico? Muy rico porque obviamente que en estas temperaturas que están tan bajas, sobre todo estos últimos días que hemos visto. Sin cerrar. Oye, hemos visto temperaturas. Mucho frío. ¿Vieron en el extremo sur de Chile hubo temperaturas de menos 21 grados? Increíble. Bueno, el poder del calor de Jokairo ha llegado. Por lo tanto, usted puede tener estas bolsas térmicas y las puede guardar en el bolsillo de su pantalón, en el bolsillo de la chaqueta. Se va bien abrigadita en la mañana. No tiene necesidad de andar usando guateros ni cosas incómodas. Y se va con las bolsas térmicas de Jokairo, que las puedes encontrar en jokairo.cl. Las puedes encontrar en farmacias Cruz Verde, en Red Pharma, en farmacias NOV, en el Jumbo, en Mercado Libre y en casi todos los lugares. Así que ya lo sabes, jokairo.cl, el poder del calor ha llegado para quedarse. ¡Aplausos! Hoy teníamos una duda con Vivi hace un rato sobre Jokairo. ¿Qué pasa si yo ando con mi jokairo en el auto y me meto en un camino de tierra? Se empieza a agitar. Se van a activar todos los jokairo. No, 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 porque se activa una vez que tú la sacas del empaque. Ahí está la respuesta. Todo esto es una fórmula química. Esa es la respuesta. Por supuesto. Oye, Vivi, ya. Mamá. Mamá, quedaste en nacer mamá. ¿Qué te pasó a ti? Porque cuando, no sé, yo te voy a contar un poco desde mi lado, pero yo siempre digo que yo fui uno hasta los 40 y de los 40 para adelante que fui papá, soy otra persona. Mucho más feliz de lo que, en serio, de lo que fui hasta los 40 años. No sé, mi felicidad se triplicó, se multiplicó a dimensiones que uno no puede describir. ¿Qué te pasó a ti cuando fuiste mamá? Siento como exactamente lo mismo. Mi primera hija fue con 34. ¿Ya? No, con 31. La segunda con 34. Y, claro, como que siento que te da sentido a la vida. Como que, de repente, hay personas que dicen, claro, hay cambios de que ya no vives para ti y, obviamente, los tiempos, las prioridades, obviamente, van todas basadas en los hijos. Pero, al mismo tiempo, como que te da sentido a la vida. Pasas a tener un porqué vivir, un porqué luchar, un qué. O sea, lo que es bueno o malo es como es bueno para mis hijas, para mi familia. Exacto. Bien. Si no, no. Como que te... En mi caso, como que me ajustó la vida. O sea. ¿Te pasó, por ejemplo, que de repente tú decías, bueno, mis hijas son súper chicas, pero quiero también, por un lado, quiero que crezcan para que vean todas las cosas que yo he podido hacer a lo largo de estos años en Chile, cómo la gente nos percibió, cómo nos conoció. Además, lo lindo que es el baile. ¿Te dan ganas como de que ellas vayan siendo testigos más de esto o las querís como llevar por otro camino? No, eso como que lo he hecho naturalmente. Naturalmente. Pero sí, cuando eran chiquitas, de hecho, hay un video que subí hace muchos años. Porque eran chiquititas, yo puse mecano para que me vieran. ¿En serio? Y lo subí en redes sociales que salen bailando conmigo. Sí. Pero no dimensionaban, o sea, no logran dimensionar lo que fue, pero yo nunca dejé de trabajar en el medio, o sea, nunca dejé, siempre estuve animando eventos, cosas en la tele, estuve en programas. Oye, Vivi, pero con el lanzamiento nuevamente de Puerto Seguro. Ah, Karen, eso es otra cosa. Porque nuevamente Puerto Seguro salió con todo. Con todo reventando. Ahí yo creo que tus hijas hoy día de verdad van a ver la magnitud de lo que fue Puerto Seguro, ¿no? Sí, ya lo están viendo, porque por ejemplo en el colegio, en el colegio quedó la escoba con el regreso porque los papás eran nuestros fans. Claro. Entonces las compañeras todas están eufóricas. Vuelta al loco. Claro. Bueno, a nosotros nos ha pasado cuando hemos ido a eventos de cano, cuando hemos ido tú, tú, yo o ustedes. Yo no, yo no. Lo he invitado 70 veces y todavía no. No, pero va a llegar, va a ir ocupado. Es que es muy caro. Es que se reparten la plata entre ustedes. No. No te queda nada. Y a mí me dicen, Alejandro, tenemos un cheque de restaurant para ti. Sí. Entonces igual yo estoy en otro. Pensándolo bien. Pensándolo bien. Tienes mucho dinero. Entendemos que no hayas podido ir. Oye, bueno. Que no vas a ir. Oye. No, pero bueno. Cuando vamos a los eventos, fíjate que el público promedio rige, por ejemplo Concepción. De 28 para arriba. No, de 28 para arriba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente que tiene, que en la época que hacíamos el programa tenía 22, 23 años y hoy día tienen 50 o 48. Y esa gente tiene hijos y esos hijos tienen 18, son más chicos. Pero también hay mucho público que tenía, de verdad, 13, 14 años y hoy día tienen 30 años y eran fans. Y se acuerdan. Mira, a nosotros se ve muy transversal porque muchas veces se acercan y dicen, ah, yo tenía 4 años. Sí, uno dice. Claro. Y se acuerdan. Claro. Claro, con 4 años y han pasado 23. Sí. Tenís 27 años. Sí. Exacto. Increíble. Increíble. Y también están los que traspasaron, ¿no? Los papás que siguieron bailando, a Che, por ejemplo. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, que ahora cuando uno ve las redes sociales, porque acuérdate que en la época en que nosotros estábamos en el programa no había ningún nivel de redes sociales. Te imaginas con redes sociales. Imagínate. Hoy día no podríamos seguir bailando. Hoy día no podríamos seguir bailando. Bueno, nos dicen que hoy día Puerto Seguro ya no está en el programa. Los desfiles de moda en ropa interior se han acabado. ¿Qué vamos a hacer? Sacaron los piquitos. Sacaron los piquitos. Todo, todo. El colalés. El baile, el colalés. El baile, el colalés. Pero fíjate que ese yo lo escuchaba en otros lugares. De repente digo matrimonio, el colalés. Lo ponen igual. Sí, compadre. Es arriesgado. Es arriesgado. Una cosa es lo que el chileno dice para la galería y la otra es lo que hace, compadre. Es lo interno, sí. Exactamente. Oye, Vivi. No, perdón. Quería preguntarte porque ¿qué te parece que hoy día en TikTok se hagan desafíos con ustedes, se toque la música a ustedes, se hagan coreografías, ¿cachai? Cosas de gente que nunca los vio tampoco. Bailar de a dos salió y la rompió. Y la rompió. La rompió. Es que lo que decimos es como que nosotros creamos el TikTok, o sea, como el tema de los pasitos. El H está pintado para el TikTok. No, lo que pasa es que el TikTok de nosotros era mecánico. Eso. Bailábamos, toda la generación bailaba frente a un televisor. Y hoy día bailar frente a una pantalla es lo mismo. Exactamente. Es verdad. La pantalla es cíclica. Con mucho más diversidad de ofertas. Así es. Porque hoy día todo el mundo puede hacer esto. Hoy día hay gente que hace programas por YouTube, gente que no es conocida en la televisión, y lo hace y le va a la raja. Y sin recursos. Y sin recursos. Y gente muy conocida que le va muy mal. Y gente súper conocida que a una cámara nos va como el hoyo. Pero ahí está. Ahí está. Prendiendo. Mira ahora ya. Oye, ya quiero preguntarle a la Vivi. Cuando se vino a Santiago, ¿viniste como a hacer una pega? Dijiste, ya voy a bailar un rato. ¿Y después vuelvo mamá? Sí. ¿Cómo después vuelvo mamá? Claro. Mamá, mamá. Porque estaba en su casa. Ah, en Brasil. Dilo en portugués. Después vuelvo mamá. No, después vuelvo. Voy a hacer un trabajo y ya estoy volviendo. 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 Oye, espérate. Habla muy bien portugués. No, demasiado. Es que como le pregunto para que ustedes entiendan. ¿Qué? Ah! 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 La Portuguesa. Ah! 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 La Lula, la Lula. Viga. Perdón. No, es tal cual. Porque no había una proyección siquiera por parte de ustedes, también. Me acuerdo cuando nos llamaron, era como a ver qué va a pasar con esos chicos. Entonces fue como algo ¿Qué hay en Chile? ¿Qué es Chile? ¿Qué era para ti Chile? Porque para ti Chile no existía Claro, no era un destino Que yo tenía En mis planes viajar y conocer No por nada No, pero era como que No sé Es como que nos digan a nosotros ¿Queréis conocer la Guyana francesa? No tengo idea O la Guyana inglesa O Islandia Pero estamos hablando de 2002 Hoy día Chile es uno de los principales destinos Para brasileros, por ejemplo Es más, te voy a contar una cosa El 70% De las reservas de Valle Nevado Son brasileras Sí, por eso, aman venir a Chile Pero en 2002 No era como un destino turístico Para el brasileño Estaba el guris brasileño Y el rincón Y ellos tocaban ahí Yo tocaba en el rincón Y en el guris también ¿En serio? Y Mala Junta No, pero antes Antes de la junta No le hables de Mala Junta No me hables malo recuerdo Yo tocaba en el rincón brasileño en el guris ¿Pero tenía el pelo largo ahí? Tenía pelito Tenía pelito Hay una foto de Alejandro con pelo largo Como Marco Antonio Solís Te juro que está esa foto Por favor busquen Google Quiero ver esa foto La voy a traer Pelo liso, liso, liso Bastante, pelo liso como hasta acá Y con un colet En la mano En la mano Pero por qué te acordes Ni yo me acuerdo Porque yo te quiero Yo te quiero mucho Era como parecido al bombo fica Estaba como si lo relacionais Como con el pelo largo ¿Pero tiene el pelo liso? Sí, tengo el pelo liso No, yo creo que lo tengo como tú ¿Así? Antonio de Marco ¿Te parecías como Antonio de Marco? No, que necesitabas Juan Gabriel Estaba muy flaco Como el Leo Rey Cuando me lavaba el pelo Me quedaba como el Leo Rey Como el Leo Rey Ah, el Leo Rey Esa es Crespito Como la Crespita Rodríguez La Crespita Rodríguez, te creo Pero no se te ha caído nada, güey ¿De qué? De pelo, güey Ah, no, lo tengo todo Pero toda la vida mucho pelo ¿Cuántos años tenés tú? 47 Y no se te ha caído nada O sea, hay muchas cosas Que se me han caído Pero el pelo no Pero el pelo no Oye, atención Atención Estamos checando imágenes Estamos checando imágenes Vivi Su audio lumen Queremos escuchar esto, por favor Ah Míralo ¿Ves? Eso ahí Ahí es cuando ya estábamos separados A ver Ya estaban separados ahí, ojo Sí ¿Y cómo estaban separados? ¿Cómo cachai? Porque estamos solos los dos Ah, claro Ya no estaba por todo seguro Ya no estaba por todo seguro Pues llegó No estábamos nosotros Y usted mismo elegía las canciones El Os también ¿Te acuerdas de él? Ah, Osvaldo Hay mucho material en YouTube Mira yo, mira yo Cáchate Con la Fran Uy, qué jovencito Mira, Fa Ahí está Fa Mira atrás ¿Es la Romina? La de atrás, sí Sí, la Romina El José Reyes El José Reyes Mira Monti Monti Oye, hablé con la Monti el otro día para invitarla ¿Viene o no? ¿Viene? Monti está viviendo en Barcelona ¿Viviendo? No, ¿en serio? Hace ocho meses Y está haciendo notas para Zabingo de Chile Edición Ajá Hace ahí alguna transmisión y todo el tema Lo que estoy hablando venía tratando de que podamos hacer un programa con ella Pero conectada vía Zoom Ah, bueno, buenísimo Bueno, bueno Pero ella me dijo feliz Si hubiese estado en Chile voy de todas maneras Qué bueno porque uno ve como la gente ha ido construyendo su camino Su vida Sí O sea, sutilmente me dijo Ándate a la quinta Ándate a la quinta ¿Sabes con quién hablé? Sutilmente digo Estoy viviendo en Barcelona Estoy viviendo en Barcelona No me molesté Sí Hablé con Caco Hablaste con Caco La semana pasada Caco Ribeiros Caco Ribeiros Caco Ricardo Ricardo Ribeiros El cabeza de alien ¿Qué es cabeza de alien? ¿Qué fue de Caco? Está en Brasil Está trabajando en construcción Se casó Se casó Tiene hijos Qué sé yo Y va a venir ahora a fin de año Le dije Tenéis que venir acá Y va a venir Y va a venir Entonces tendremos que invitar a Rosemary Sí Qué reencuentro ese Oh, qué bueno Podría ser que voy a invitar a Caco A Caco y a Rogelio Rogelio Bueno, Rogelio está viviendo acá Rogelio está acá Rogelio está trabajando en el papá de Juan Pedro, ¿no? Está haciendo hartas cosas Rogelio Parías ¿Por qué no invitamos a Rogelio? No, Rogelio ¿Vendría? Gran amigo mío ¿En serio? Se tiene paracaídas Sí Es instructor No No, seco Seco Y Rogelio también Bueno, hay varios que yo no veo hace tiempo A Juanma, ponte tú Juanma Juanma A Filipe Trillat Trillat está viviendo en Concepción Concepción Ah, y está pintando Hace cuadros Pato Tim Pato Tim Salió hace poco De la cárcel No, no El Pato está en Mega Yo me encontré con él otro día Sí Tú estás seguro De la cárcel No, no es de la cárcel No, no es de la cárcel En los tiempos de los animadores Lo que te quería contar es con quién chileno del elenco tuviste muy buena onda o hiciste buenas migas, las mejores amistades La Lupe ¿Te das cuenta? O sea, para mí La Lupe La Lupe es argentina La Lupe es argentina Sí Sí Pero La Lupe es como chilena Ah, verdad, es argentina Es argentina Lo dice chileno Quiero decir chileno La Lupe sigue en contacto con la gran mayoría de los brasileños Sigue con la Pops Habla con todos Sí, sí Es nuestro nexo, de hecho Yo la quiero mucho a Lupe Sí, yo también la quiero mucho Lupita La Lupe es lo máximo A la guada Pero con el Ale también También tuviste muy buena onda Sí, siempre, desde siempre Siempre, siempre Nos topamos mucho en trabajo, conversaciones Y con otras chiquillas del team ¿Había alguna del team con la que no te llevara ir bien? No, lo que pasa es que yo no me llevaba mal con nadie Pero tampoco no creé tantos lazos Ya Nosotros teníamos más de lazo entre nosotros del grupo Sí Pero no por... No sé, es como que sería naturalmente de esa forma Bueno, es que el lazo más grande lo tenías con Fabrizio Sí Pero si es verdad Puta Es que sabes que esto se anda a la cintura bajo siempre Yo no he opinado nada Estoy hablando del lazo, del vínculo El vínculo más grande Es que acá dicen el lazo Es que acá dicen el lazo Es que acá dicen el lazo Ah, es que cualquier cosa Sí, sí Oye Yo siempre caigo en los dobles sentidos Hasta hoy Veinte años después Y no aprendió nada Yo no aprendí nada Bueno, el lazo Oye, ya que estamos... Oye, yo quiero hacer una pregunta, Vivi Sí Es palabra compuesta Vivi Si hubiera estado soltera Mira la pregunta que voy a hacer Bueno, a ver, por favor Si hubiera estado soltera siempre ¿Quieres música de tensión? No, no Por favor Música de tensión Cris, pongamos música de tensión Música de tensión Sí DJ Amiguito La música acaba de jugar para las confesiones Pero párate, po No, es una pregunta No es una confesión Espérate Ahí la van a poner Dale Si Fabricio no hubiera estado en este Perdón que lo toque de nuevo el tema No ¿Qué hombre del Team Mecano? Buena Chileno, brasilero, argentino, etcétera Teníamos de todos los sabores y colores Y qué sé yo Fue que te haya llamado la atención O sea, ¿con quién hubieras dicho? ¿Sabes que este gallo metinca hubiera tenido algo con él? Mira qué buena pregunta Buena pregunta Mira qué buena ¿Sabes lo que pasa? Que estoy distraído porque este hueón me tiene enfermo Me tiene enfermo Parece el hueón del curso que te... El de la última silla El de la última silla Ese que prende los cóforos en la cortina Estoy sentado aquí callado Oye, perdón Ya, pregunta Esa es la pregunta ¿La puedes repetir? No te escuchamos Repite, la repite ¿Qué hombre del Team Mecano Hubiera podido ser una opción Para enamorarse de él, digamos Si no hubiera existido Fabricio? Ninguno A ver Porque la primera Tuvimos la primera etapa Mía y Mecano Que fueron los seis meses Hasta que salimos ¿Es cierto? No sé Yo creo que... Pero nadie ahí No había nadie No, pero, pero, pero Oye, esto es un juego viejo Ya No está bien Es para jugar Cuando ya volví en 2004 Cuando ahí ya estaba rico Y todo Yo creo que No sé El Morrison Era como un buen mozo Y amoroso Lindo Sigue siendo Sigue siendo hasta hoy Sí, es una muy buena persona Pedro también Si no estuviera con Karen Paula Siempre tú Sí, Juan Pedro Oye Qué fácil Sí, y ojo que Morrison está con un 25% de descuento Por 25 lucas le puede mirar alguna cosa Sí Morrison, bueno Oye, gran persona Morrison Es un amor de personas No solo buen mozos los dos Pero también como buenas personas Amables ¿Tú sabes que Morrison en una época fue Se metió mucho en la iglesia? Yo sé que tú estabas muy metido en la iglesia Morrison también Para que cuando hicimos la gira Mecano Estaba muy metido en eso Sí, sí, sí Gran, gran, gran valor Sí Vivi Quiero poner música de tensión en este momento Ya Por favor, señor director Viene en la de esa con La de costa Nero Norte Vivi Vivi Quiero que sepas que te adoramos Te queremos Así es Pero hay una imagen En redes sociales Que lamentablemente tenemos que recordar Es verdad Yo no quería Y la tenemos presente en esta pantalla Yo en reunión de pauta dije Porque dicen Que es una de las escenas Más tristes Que se ha visto en la televisión abierta En los últimos años Más que una teleserie Mexical Ficticia ¿Me explico? Esto es como la vida real Más potente que una teleserie Y quiero que veas Esta imagen Vivi Siempre Ahí está Era muy chiquitito Ay, qué lindo Mira tu carita de niñita Ahí ya estaba el señor Olivares Que estaba en el centro de trama Yo no estaba Si hubiese estado yo Yo no lo habría hecho pasar por eso Mentira Te lo juro Te lo juro No te creo Los habría ajustado a los dos No, perdón Ahí está Esto fue Uno de los momentos Quería yo Como el momento más difícil Que ha pasado En la DL En la DL Yo creo que en este momento Fue muy fuerte todo Porque claramente tenía 24 años Estaba en otro país sola Sin familia Sin contención Y todo eso Y claramente con 24 No tienes la madurez De una mujer de 42 Hoy obviamente yo veo a todo eso No me pasa nada Porque lo veo Hoy día tengo una visión distinta De todo lo que viví en ese momento De lo que viví Y han pasado 20 años Claro 20 años de ese momento 24, 42 Justito Yo me acuerdo ayer de esto Ayer Es impresionante Es que la vida pasa así Demasiado rápido Sí Fue muy desubicado Bolivar En esa época Sí ¿Por qué? Yo creo que un animador No puede llegar hasta aquí No puede llegar hasta aquí Porque un animador Te muestra una imagen así Y te hace pasar por un momento Te hizo pasar muy malos momentos Es como que te lo hagamos a ti ahora Haciendo mamá Pero mira Yo no me acuerdo Esta situación específica Porque fueron Fueron varias cosas que pasaron O sea Se transformó en una teleserie Por un periodo ¿No? Sí Claro Yo me acuerdo de algunos episodios Cuando me pusieron a desfilar de novia Con él Eso me acuerdo Que no fue ese día No, no fue ese día No fue ese día Después Nosotros ya estábamos separados Hacía un mes Más de un mes Más o menos en ese periodo Entonces claro Hubo un juego muy grande Con todo eso Y obviamente Habían emociones de por medio Y el rating suya además Claro Era una teleserie real Era una teleserie real Real Pero realmente O sea A uno le estaba pasando algo internamente Y obviamente esa exposición Yo la encuentro terrible Terrible Como en términos ahora Hablando desde como de la salud mental O sea Yo creo que en los días de hoy El público no acepta algo así De la televisión Esto Ni cagando O sea De ninguna forma De hecho lo estamos recordando Ni siquiera lo estamos escuchando Lo miramos en imágenes Sí Pero efectivamente Escenas como esta Hoy día la gente habría dicho Bueno Cómo hacen estos sensacionalistas Exacto Nos habrían hecho pedazos Digámoslo Pero ahí que estaba Javier Olivares Pero no Algo que pasó Claro Yo lo viví No Era la tele Era la tele Ahora Era la tele lamentablemente De esos tiempos Sí pero se acuerdan de mecanografía Sí Que mecanografía era Se apagaban las luces del estudio Y las cámaras seguían Captando todo lo que ustedes hacían Fuera de cámara Vamos al punto José Perdón que te interrumpa Sí no no Otra vez Capítulo 4 Tiempo 3 Pero te agradezco Dame un segundo gordito Te agradezco mucho Te ayudas Estás duro Es que en ese tiempo existía Primer plano Primer plano Todos los viernes No es que ¿Sabes lo que estoy pensando? Cuidado Que hemos visto escenas hoy En los realities Peores Peores No sé hasta qué punto Y en redes sociales Peores Y en redes sociales Peores Pero mira Yo creo que Por ejemplo Hablo por mí Por eso digo Tenía 24 Era muy chica Entonces tampoco Tengo un malo O sea Como que me culpo O me responsabilizo Porque al fondo Yo reaccioné Con el material Que yo tenía En ese momento La viví de hoy Se hubiera parado Y ido Claro Eso es lo primero Segundo Es la noción De dónde estás parada Porque obviamente Toda mi reacción Era por algo Que yo sentía Pero no era la realidad De lo que estaba pasando Claro O sea No supe posicionarme Realmente Con el contexto real Quédate muy descolocada Cuando No, no, no Lo que pasa es que había No, habían demasiadas Emociones Incolocadas Y cuando uno es más chico También siente Que si uno se revela Ante un escenario Como ese Uno dice Pucha Voy a perder la pega Me van a echar Entonces todas esas cosas No, eso no pasó en mi mente Estaba equivocado Pero verdad Pero ¿sabes qué? Si hay otra escena Viví Hay otra escena desgarradora Que a mi juicio Fue la que tú viviste Con la manda Que también pasaste Por una situación similar ¿Sí? Yo pensé que me iban a echar Yo me acuerdo de tu cara Amor Eso lo dijiste entonces Yo sentía que se me revelaba Sí, uno tenía un poco de miedo Me iban a decir Oye, ¿sabes que este gallo? No Yo nunca te había visto Con una cara tan descompuesta Estabas descompuesto al aire Igual ahora está así Con la cara descompuesta O sea, siempre Sigo con la cara descompuesta No, siempre la cara La he tenido así Pero esa vez Estabas muy asustado Exageradamente Estabas muy asustado Pero bueno Oye Mira, pero yo creo que al fondo Así como colocando el contexto De la situación Primero que todo Yo creo que yo tenía Una carga muy grande De dos visiones Una de lo que pensaba Fabricio De mí ¿Cierto? Y segundo de lo que pensaba El público Porque la forma que se había expuesto Todo es que yo había engañado A mi pareja Con su mejor amigo Y eso después quedó Súper aclarado Eso no existe Nunca existió Bueno, vino Thiago para acá Sí, lo aclaró ¿Lo viste? No, no lo vi No lo vi Qué pena que no nos vean No, no, no Pero no lo vi Pero supe que vino No, pero él contó eso mismo Y contó eso Nunca pasó No, lo que pasa es que Es que Fabricio Nosotros ya estábamos separados Hace mucho tiempo Sí Entonces, si es que hubiéramos llegado A tener una relación con Thiago Yo no tenía por qué sentir culpa De absolutamente nada Porque yo era una mujer soltera Se puede cuestionar, indagar Por ejemplo Ah, era el amigo de tu ex Qué sé yo Y bueno, eso es una opinión De cada uno Que puede juzgarme Y decir que estaba mal O bien, qué sé yo Pero una opinión personal Pero yo no tenía por qué sentir culpa Porque no estaba haciendo nada malo Por otro lado Con Thiago Nosotros no llegamos a tener nada Hubo una afer Una onda Una onda que se encontraron En un momento Los dos de Y hubo como había intención Pero no llegamos Porque él vivía Con Fabricio Era una situación incómoda Para ambos Para él Y para mí también Porque yo no estaba todavía Resuelta emocionalmente Con Fabricio Entonces, dar un paso A que pasara algo con Thiago Para mí era Cerrar la puerta con Fabricio Y en ese momento Yo tenía 24 Y era como No sé qué quiero No sé hacia dónde voy Entonces, emocionalmente Yo estaba como muy revuelta Y la exposición me pilló Y yo soy muy transparente Entonces, el llanto Y creo que también La preocupación del juicio Del público ¿Qué van a hablar de mí? Sí, el que dirán Que hoy me da lo mismo Pero cuando era chica Sí era como Van a pensar Que soy una mala mujer O que soy indecente O no sé qué Y ese peso Y esa carga O sea Totalmente Emocionalmente Vivi quería estar Muy aclarado Muy zanjado el tema Sí Quiero Nosotros tenemos una sección acá Que se llama Confesiones de las que no te enteraste En tu chuchuca vida Ahora Autoría No, le cambiamos solamente por Vivi En tu chuchuca vida Y puedo hablar de terceros Lo que quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras La firma que está ahí para ti Para que la tomes Vivi Te acerques Y digas Lo que tú quieras Frente a esta cámara Lo que yo quiera Por ejemplo Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Señora Probablemente usted no se enteró De que en la pieza 514 Del Hotel Milagüe Dormía Alejandro Arreja En aquella época Amanda era su novia Sin embargo A él lo vieron Yo lo vi entrando Con otra chica Por ejemplo Un ejemplo En la 615 Daniela Aránguiz Que es la mejor de todas Y nunca se hizo nada Porque se portaba muy bien Te amo Dani Ya Lo que tú quieras Ya Bueno Tú hablaste del Alejandro Ya Del Ale no tengo Nada que decir Nada malo Nada malo Rijo ¿Será que tengo de ti Rijo? No creo Todo porque le encargó Dos completos Antes de empezar El programa Compraste a la Vivi Así compró Con dos completos De la oficina Yo te pido sushi Ya Entonces Dani ¿Te parece que hable de Viñuela? Oh Sí Eso Eso Sí Sí Eso no estaba preparada Dios mío Voy a fumarme un vape Eso Lo que ¿Cómo era el chuchuca? Cosas que no te enteraste En tu chuchuca vida Ya Cosas que no te enteraste En tu chuchuca vida Al respecto de este señor Oh Ahora te puedo No, no, no Para no ir mal a cresta Tenemos a todo el programa De parándula De más presente aquí Ya no eres un protegido Te pido permiso No, mira Mira, a ver Más que un cahuín Más que entregar un secreto Yo quiero saber Si era verdad o mentira Oh Diga Algo que dice Quiero saber Si es verdad o mentira Uy, uy Yo te voy a contestar Tranquilo, tranquilo Mira En el 2004 Yo creo que Vinguela Estaba completamente enamorada De Cata Palacios ¿O no? Pero quiero saber Si era enamorada O no En el 2004 Sí En el 2004 Ya, pues no es Oye No hay perfil en el programa ¿Para qué queremos este estudio? Oye ¿Cuál es la pregunta? Va la pregunta Va la pregunta Va la pregunta Va la pregunta Yo te voy a hacer la respuesta ¿Me puedo sentar? Te cuento algo No, quédate ahí Quédate mirando la cámara Quédate ahí ¿Quieres que te diga algo Que te voy a contragolpear? Ay Dios Se picó la mariana No, voy a hacer ¿Vieron esto? Yo en el 2004 Viví, viví Yo lo viví Y lo viví Como una relación Fue una relación formal No sé si todo el mundo se enteró Yo sé Alguien cachó Sí, yo sé muy bien Fue una relación formal Y estaba muy enamorado Y lo digo abiertamente en la cámara El año 2004 El 2006 El 2006 Me enamoré también El 2008 El 11 El 10 No, no Pero el 2004 Sí, viví Ya ¿Y nos vas a decir quién es? Nosotros sabemos ¿Qué tenemos que decir? No, hombre Por favor Díganle a Daniela Aránguay Que no habrá esa polla Oye, ¿y los affairs Que tuviste Tampoco los podemos decir? No, vaya a contar ¿Affaires? Sí, señor ¿No? ¿Affaires? Sí, señor Sí Es que entonces Pongámonos los tres chiflados ahí Y hablamos de todos los affairs No, de pronto No, de pronto No, de pronto Venga, venga a sentarse Vamos con fly Vamos con fly Vamos con fly Quiero decir algo De verdad Yo, con chat Yo creo que tuve una onda Con la cata En algún minuto Como una sintonía Así como que Pero nunca pasó Pero tuvimos esa sintonía Ya 52 de sintonía 52 de sintonía Sí, sí Claro Oye, Riggio querido Dígame Vamos a hablar de nuestro auspiciador Salgamos de ahí Fly, fly, fly Por favor vean estos vape Que son espectaculares Riggio es el que más información maneja Además quiero poner el video El video está espectacular ¿Cómo está el video? Esto, fly Es la única marca de vape En Chile Con patente Autorizadísima Para vender estos vape Que a mí me encantan Porque no tienen nicotina No tienen nicotina Lo más importante Tienen 2.500 vapeadas Son coleccionables Diferentes sabores Sandía, mango Menta Entonces los pueden coleccionar Me encanta el de mango Tiene una boquilla increíble Y lo más importante Es que no tienen nicotina No tienen nicotina Por favor juntémoslos Para que la gente vea el diseño Estos diseños son coleccionables Estos diseños son coleccionables Para que ustedes los guarden en su casa Nuestra amiga de la cámara 3 Espectaculares Ahí, mira Ahí pelea de espada No, no No, entre nosotros No podríamos hacer El día que invitamos a Fabricio No podríamos hacer Pero Pero Qué rico son No, no No me chupí el mío No No, no Se te ocurre Quería hacer un bumper especial Un bumper Así Ah, un Sí Bueno Así que ya lo saben Fly Los pueden encontrar En el Instagram Fly Fly Y 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 fly Fly chile ¿Ves? El parte del mundo Y se Y se No, como dice C Ah, es con signo exclamación Es que no veo nada C parte del mundo de Fly C parte Es que le diría Y se 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 Tremendo Volvamos Volvamos lo que estás ahí tú Es que viejo Ya nos tenemos que empezar a despedir Se nos pasó rajado el programa Ah, muy bien Muy bien Muchas gracias Estuvo entretenido Vivi Gracias por su paciencia Estamos recién con esta nueva escenografía Por favor digamos nuestros estudios Que son espectaculares Estudios Osfra Usted amigo Sí Estamos en los estudios Chiquillos por favor díganmelo fuerte Osfra 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 Ahí está Estudios de Osfra Que están ubicados en la avenida La Dehesa 400 Oficina 703 Les voy a decir algo Perdón La Dehesa 440 Avenida La Dehesa 440 Oficina 703 Son De los estudios más modernos de Latinoamérica Si ustedes se fijan en la escenografía Esto es De verdad Somos capaces de recrear Y crear Cualquier tipo de escenografía Que usted quiera Para un programa de televisión Digital Lo que quiera Quiere hacer eventos para su empresa También los puede recrear aquí mismo Y el equipo humano increíble Y el equipo humano es increíble Todos los chiquillos Muy buenos Mucho oficio Y también Decir que los muebles maravillosos Creados Además traídos directamente Por nuestra diseñadora Daniel Aránguiz Son de Petit Caban Son de Petit Caban Caban Exactamente Petit Caban Así que para que usted vaya ahí En la de esa también Los busque Me imagino que está la página Petit Caban .cl Para que vea los diseños Y todo Espectacular Porque aunque no lo crean Ya vamos a tener programa con ella Pero Daniel Aránguiz Es decoradora Vamos a tener programa con la Dani Aránguiz Y le vamos a preguntar todas estas cosas Y económica Y económica No es tan barata Oye Eso se lo van a decir ustedes Cuando venga el tiempo A mí me gustaría solo un punto Decirle a Vivi ¿Quién? Vivi Vivi Te felicito por todo Porque de verdad Que de ese tiempo ahora Era una mujer increíble Lanzó su carrera nuevamente Mamá Desportista Tremenda Yo creo que De las mejores invitadas Que hemos tenido Lejos Muy sensática Gracias Muy afable Muy dispuesta a contestar todo Y a echar en el juego el programa Todo esto es humor chiquillos Así que Qué rico tenerte hoy día acá Y espero que nos volvamos a ver pronto Gracias Gracias Lo pasé increíble Rico estar con ustedes Y que rica la vuelta a Puerto Seguro Digámoslo Que bueno Que vengan muchos eventos Que nos riamos Que bailemos Que le regalemos alegría al pueblo chileno De Cano Fest También se nos quieren contratar En el Instagram de De Cano Nos escriben por interno Y el mismo Chris Vara Va a estar contestando Todas sus sugerencias Más adelante tenemos que venir los cuatro Juntos Van a venir los cuatro Sería bueno Les voy a invitar también a Shebaía Que quiero que vengan Porque también vuelven Y ahora se van a una gira a España O sea la Che está de vuelta Con todo Ya chiquillos Cariños Que le vaya muy bien Gracias Los quiero mis gordos lindos Igual te amamos Te quiero Chao Chao Ay qué lindo Recuerden Recuerden todos en su casa Ey Si usted ve a alguien en la calle Que no sea parecida a usted No le haga daño Muy bien Que le vaya muy bien Así tenemos que enviar No le haga daño Chao Chao Ahí tiene que venir el logo Parapapap Parapapap Parapap Ahí viene la edición Parapap